Bueno, pues buenas tardes de nuevo a todos. Muchas gracias a Martina. Y bueno, paso a mi parte. A ver quién supera ahora a ella. Bueno, pues en mi parte voy a hablar del arte y la astronomía. En primer lugar, lo que quiero comentaros es cómo surgió la idea de esta charla. Bueno, en principio surge de estos dos elementos, que ahora voy a explicar un poquito en qué consisten. Bueno, por una parte, hace un año, creo que fue, ¿no? Martina y yo fuimos a visitar esta exposición que se llama Reflejos del Cosmo en el Museo del Prado, comisionada por Montserrat Villar, que es una astrónoma y aficionada al arte. Y en ella nos invitaba a hacer un recorrido por obras de arte que a su vez nos decían mucho del universo y de la historia de la astronomía. Entonces, por una parte, ir a mi exposición por ahí y por otra parte, pues fui a ver a nuestro presidente, José Manuel, a una exposición que se llamaba también Arte y Astronomía, quizá como esta ponencia. Y él, pues para hacer esa presentación, puso esta diapositiva, puso la noche estrellada de Van Gogh, que casi todos conocemos. Y él dijo, pues yo la verdad que como soy astrónomo, yo cuando veo la noche estrellada veo esto, no veo esto, veo ahí a Venus, bueno, a la Luna, a Venus, veo una serie de fenómenos astronómicos, además de una obra de arte. Y efectivamente es así, ¿no? Los estudios de Bowen y de Wisney, pues reconocen que efectivamente aparece Venus en la obra de Van Gogh. Bowen defiende que aparece Aries, Wisney no está tan de acuerdo en eso. Y ambos están de acuerdo en que parece que Van Gogh había leído, conocía, aunque no escribe sobre ello, los estudios de Camille y Frank Marion sobre lo que llamaban en su momento las nebulosas espirales y de ahí, pues esas formas espirales que salen. Es decir, parece que efectivamente hay esa unión que también con tanta lucidez vio José Manuel. Pero yo pensé, digo, jo, pues a mí me pasa al revés. Digo, yo, digo, perdona José Manuel, yo no soy astrónoma de chiquitita, que yo sé que a ti te gusta mucho. Digo, y a mí me pasa al revés. Digo, yo veo cosas en astronomía que a mí me recuerdan a obras de arte. Y un poco, pues de ahí el inicio de empezar a pensar sobre esto. Y después, bueno, cuando dijeron que si alguien se atrevía, digo, venga, pues yo me atrevo a dar una charla. Y, bueno, pues quiero hablar de esta parte que yo he llamado la mirada inversa. Es decir, que mi mirada es inversa a la de José Manuel, que yo lo veo al contrario. Hay una serie de parecidos que a mí me parecen razonables entre la astronomía y el arte y que después me llevan a pensar un poquito en la vinculación entre ambas disciplinas. Por una parte, pues yo cuando veo Van Gogh, más que lo que ha visto José Manuel, que tiene más bases científicas, a mí me recuerda mucho a esto. A las fotografías circumpolares. La pincelada de Van Gogh me recuerda mucho a cómo aparecen las estrellas en las fotografías circumpolares. Es decir, los astrofotógrafos tenéis la suerte de tener en vuestras cámaras la pincelada de Van Gogh. Bueno, en la cámara, en el ordenador, en el programa de procesamiento, poquito en todo. Y además, a veces cuando he dado clases y le he puesto a los niños esto para explicarles el movimiento de la tierra y eso, muchas veces me han dicho, no, pero si eso ya lo hemos visto en plástica. Y se referían a esta obra. Ellos lo confunden. Es decir, que no soy yo la única loca que ve la pincelada de Van Gogh en la fotografía circumpolares. Otro parecido que a mí me parece muy razonable es este. Cuando vosotros decís, esto es un pilar solar. Yo digo, no. Esto es un rompimiento de gloria. Un rompimiento de gloria es en arte cuando se abre el cielo y aparece una ventana de gloria, donde aparecen ángeles, donde aparecen seres celestiales. Eso se llama un rompimiento de gloria. Y a mí los pilares solares me recuerdan muchísimo a eso. Concretamente he traído aquí a Murillo, ¿no? El sevillano Murillo. Este es San Antonio de Padua con el niño, donde este pilar solar o este rompimiento de gloria, pues da lugar a esa obra. Más parecido o razonable. Bueno, este más que parecido es quizá una constatación de cómo se mezcla el arte y la astronomía. Cuando hablamos del cometa Halley, pues muchos nos imaginamos esto, pero quizá yo me imagino esto, ¿vale? El tapiz bullejo. Bueno, pido aquí perdón, por favor, por mi pronunciación, porque los idiomas son mi cristonita, así que pido perdón tanto por la pronunciación esta como por toda la que voy a hacer a continuación, que las haré todas malas, pero bueno, haré lo que pueda. Bueno, pues este cometa Halley ya sabemos que a partir del siglo XVII es el propio Halley, el que lo documenta, el que estudia su ciclo, por eso lleva su nombre. Pero, por supuesto, se había visto antes en la historia. Y una de las veces parece que es esta. En este tapiz bullejo se representan escenas de la Edad Media, se representan también en el propio tapiz, que es inmenso, pues escenas de agricultura, pero una de las que se representa es esta. Y aparece aquí el cometa y aparecen esta gente que dice esto, se preguntan por la estrella, que lo pone aquí en latín. Y es que las crónicas de este momento hablan del cometa Halley como una estrella de pelos, no hablan de un cometa, sino dice, hemos visto una estrella de pelos, que me parece una expresión muy bonita. Y a mí el cometa Halley, Dios digo, mi estrella de pelos, de mi tapiz. Bueno, después también hay otro que siempre, que no puedo evitar, que me recuerde una obra que son Castor y Polus. Bueno, Castor y Polus son estas constelaciones, Géminis, los gemelos. Y yo cuando me hablan Castor y Polus me acuerdo de esto, del arte de la conversación de René Magritte, que están estos dos señores ahí conversando, tal Castor y Polus. O quizá para los que somos más mayores, nos recuerdan a Tijicol, ¿no? Ahí charlando. Y bueno, yo veo a Castor y Polus con un poco como esos Tijicol Magritte, ¿no? Que con ese surrealismo, pues él nos presenta en las nubes. Y bueno, otra vez Magritte, cuando hablamos del sol, yo no puedo evitar recordarme esta pintura, el principio del placer, es decir, ese calor solar, como aparece en este señor, que bueno, parece que está sintiéndose calor y se está calentando, ¿no? Y utiliza ese sol para expresar Luma Gris. Y ya puestos a recordar, pues quizás las puestas de sol son obras de Mar Rosco. Yo quizás no, tengo que reconocer que no entendía Rosco, ahora lo llevo en mi teléfono, como fondo de pantalla, hasta que alguien puso aquí un niño y vi que esto era una puesta de sol. Yo no entendí los colores de Rosco hasta que no me di cuenta de esa asimilación, en este caso, entre las puestas de sol y en otros casos, pues con otros momentos. Es decir, esto que decimos muchas veces, eso lo hago yo, es un estudio del color realmente complejo. Y también me recuerda mucho la fotografía de la aurora boreal, sobre todo hasta que caen así, esta de Cari Letarien en concreto, a estos cielos de Toledo que dibuja el Bosco, que sin duda no son una aurora, aunque no son unos días o una aurora de Extremadura, pero a mí me parece un parecido muy razonable. Y quizás por último, y quizás que más recuerda, cuando yo vi estos mapas tridimensionales de las galaxias, donde se representan las galaxias, la energía, digo, madre mía, pero si eso es un cuadro de Jason Polo, un action painting de Jason Polo. Es que a mí esto me lo ponen y no me ponen que es un mapa tridimensional, y digo, Jason Polo, expresionismo, expresionismo abstracto norteamericano. Bueno, y cuando, perdón, y quizás esta última, es también muy astronómica, esta última de estos parecidos razonables, entre Sirio, cuando a mí me hablan de Sirio, yo siempre recuerdo este cuadro de la surrealista Leonora Carrington, que además es una mujer que tiene una vida y una obra muy interesante, que se llama All You Sirius, o All You Really Sirius, es decir, realmente es en serio, ya juega con ese parecido a decir sirio y a decir serio en inglés. Y nos muestra aquí, precisamente, a Sirio, y además también nos hace esa referencia a que Sirio, como ha dicho Martín, está en el Camp Mayor, es decir, nos dibuja estos dos chacales que están en el Camp Mayor, es decir, es una obra realmente con mucho contenido astronómico. Y bueno, cuando uno empieza a darle la vuelta a estas cosas, dice, bueno, pero esto se me habrá ocurrido a mí, unir arte y astronomía, soy morígina, y uno se da cuenta que nada original. Los seres humanos, desde el principio, han sentido esta fascinación por los astros y han representado en su arte, en su obra arquitectónica, pintórica y escultórica, esta fascinación por los astros. Quizás, pues, lo más conocido es esto, que lo conocemos casi todos, que esto es un cronle, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de movimientos megalíticos, de monumentos megalíticos, perdón, hay tres tipos fundamentales, los menires, que son estas piedras clavadas, los dólmenes, que pueden ser dos piedras abajo y una arriba, las de abajo se llama ortoestato y la de arriba cobija, o más de dos. Sujetando. Y después los cronle, cuando se colocan menires o dólmenes en círculo, eso se llama un cronle. Y este cronle de estonges, pues, creo que todos lo conocemos, y es muy famoso porque en el sorticio de verano entra ese primer rayo solar y llega a saltar, que tiene una posición más o menos central, y bueno, esto está hecho desde la prehistoria, a finales de Neolítico, principios de la Edad del Cobre, pero la fascinación por este estonges continúa. Todavía, a día de hoy, se reúnen cantidades de personas en ese sorticio de verano para ver ese rayo de sol como llega al altar central de este cronle. Bueno, también quiero decir que se dice muchas veces que todos los monumentos megalíticos están orientados al sol, y no es así. Nosotros, por ejemplo, en Antequera, tenemos estos dólmenes de menga y de romerán, que también son muy interesantes, y están orientados aquí, a la cara esta que conocemos todos como el indio, la montaña de los enamorados, es decir, nuestros antepasados, sentían fascinación también por otras fuerzas de la naturaleza, también a ellos me imagino que esto les parecería una cara, como nosotros cuando vamos para Mala, que hay que ver el indio, que parece un indio. Pues se ve que ellos también decían parece una cara, no dirían parece un indio, y orientaron tanto menga como romerán a esas figuras. Bueno, también en la prehistoria situamos este disco celeste de Nebra. El disco celeste de Nebra, encontrado en Alemania, es el objeto celeste más antiguo que se conoce, más allá de la arquitectura, y es una placa de bronce que tiene unos 32 centímetros de diámetro y tiene unos 3.600 años de antigüedad. Apareció realmente con un conjunto, no apareció solo, y se interpreta que era quizás una ofrenda ritual, un enterramiento ritual de estas dos espadas, este hacha, este cincel, estos brazaletes y el disco de Nebra. Con verlo, pues vemos que en él está representada la luna, también se habla de que aquí están las pléyades, de algunas estrellas más, y bueno, esto se considera que es como una barca que transita en el universo, y después en los laterales tendrían dos arquillos, que este es uno y el otro estaría aquí, que se ha perdido, y algunos estudios consideran que eso tiene que ver fundamentalmente con esto, con el lugar donde se encontró, parece que ese arco dibuja 83 grados, y la diferencia entre el sorticio de verano y el sorticio de invierno en ese lugar parece que coincide exactamente con esta medida. Bueno, es una teoría. Y después, pues, esta forma circular hay un poquito de discusión, algunos hablan de que representa a Venus, otros al Sol, pero, claro, los críticos con el Sol dicen que no tiene mucho sentido que esté el Sol, la luna y las estrellas, entonces quizás puede ser más certera la hipótesis de Venus. Bueno, si avanzamos un poquito en el tiempo y llegamos a la Edad Antigua, pues ya sabemos que las pirámides de Egipto tienen una gran vinculación astronómica, es decir, muchos de sus pasadizos están orientados desde el punto de vista astronómico, y, bueno, en este sentido, hubo unas teorías, las teorías de Baugal, que identificaban la posición de las pirámides, cómo están situadas, con cómo están situadas las tres estrellas del cinturón de Orión. Identificaban Keos con Zeta Orionis, Kefres con Estilón Orionis, y Miserino con Delta Orionis. Se estudia, bueno, Baugal y sus discípulos hicieron varios estudios del cielo y dijeron que, bueno, que no hay una alineación perfecta cuando se construyeron las pirámides, en torno a 2.500, entre el cinturón de Orión y las pirámides, pero que esa alineación se produjo como, se produciría en un cielo del 10.500 a.C. aproximadamente. Entonces, ellos a partir de ahí, pues sacaron una teoría o intentaron pensar que había algo en el 10.500 que desconocíamos, que había una civilización, que desconocíamos, y que por eso estaban construidas así las pirámides. Bueno, es una teoría que hay artistólogos que la aceptan, otros que no, pero también por otra parte ha recibido bastantes críticas, porque algunos dicen que esto mismo se puede decir de varios edificios de Nueva York, por ejemplo. Y también se le critica a Baugal que quizá lo que iba en contra de su teoría no lo recogía, él recogía lo que iba un poco a favor. Lo que sí es cierto, que más allá de estas teorías, si son verdaderas o no, sí hay una vinculación astronómica entre los pasadizos de muchas de las pirámides y una vinculación astronómica entre muchos monumentos egipcios. Bueno, más allá de la crítica por merchandising, nosotros vamos a Egipto o donde queramos, nos podemos comprar sus pirámides alineadas con el cinturón de Olión, pero ya sabemos que exactamente no es del todo así. Bueno, también en Mesopotamia hay un gran interés por la astronomía y ese interés también está muy documentado. Por ejemplo, los figurás mesopotámicos no se conservan la mayoría o se conservan solo las bases, porque al contrario que las pirámides no estaban hechas en piedra, sino que estaban hechas en adobe, y pues se ha perdido, el tiempo las ha desgastado. Pero sí tenemos testimonios históricos. Y por ejemplo, Heródoto nos habla de este figurás de Azurbanipal y él nos comenta que tiene siete escalones. Parece que este figurás es el que la Biblia cita como la Torre de Babel y él vincula esos siete escalones con los siete planetas conocidos en ese momento y además a su vez es el origen de los días de la semana. Parece además bastante claro que la parte alta de los figurás constituían observatorios astronómicos, es decir, efectivamente, los mesopotámicos tenían un gran interés por observar el cielo. Y nos legaron esos siete días de la semana, bueno, y también son ellos quienes nos legan el sistema sexagesimal, que es la base de nuestra hora y también de muchas mediciones en grado. También, sin salir de Mesopotamia, tenemos esta tablilla, la tablilla de Venus de Aminzaduka. Realmente esto es una copia, es una copia del siglo VII, pero es un texto babilónico donde se recogen las observaciones durante el reinado de Aminzaduka que se hicieron sobre Venus. Aminzaduka es el cuarto sucesor de Hammurabi, del código de Hammurabi que estudiamos todos en el instituto. Bueno, no lo estudian, otros no, pero lo deben estudiar. Bueno, y ahora me permito dar, hablando también de arquitectura, me permito dar un salto en el espacio-tiempo aquí al oeste para hablar de otras obras arquitectónicas en las que también hemos visto una vinculación. Y esto también ha sido un poquito empírico. Este verano hemos hecho un viaje por Sicilia, se lo comentaba antes a José Manuel, y descubrimos, bueno, ya teníamos esto en mente, como dice José Manuel, llevamos tiempo preparándolo, y de repente descubrimos las meridianas astronómicas que son muy características de la arquitectura del sur de Italia. En un primer momento visitamos el MAP, el Museo Arqueológico de Nápoles, donde además de todas las maravillas de Pompeya y de todas las maravillas de la colección Farnesian, descubrimos esto, que había meridianas, meridianas astronómicas, de si había trazado en el suelo una imagen o una representación de las doce constelaciones zodiacales, y además estaban trazadas estudiando el lugar donde está, la latitud, la inclinación, de manera que aproximadamente por aquí había un vano, que se dice en arte, un agujero, para entendernos, por donde entran los rayos solares, y en invierno a las doce de la mañana y en verano a la una señalan la constelación zodiacal propia de esa época. Esta foto no es nuestra, llegamos tarde, pero bueno, la ha cogido de internet y efectivamente aquí constatan que el 1 de julio del 2012 a las 13.05, de ese poquito después de la una, está señalando la constelación de Cáncer, la constelación propia de ese momento. Y bueno, estas meridianas, bueno, aquí aparece también esta foto si son ya nuestras, y además aquí también tenemos al ala Farnesio al Titán, sujetando la cúpula celeste del que hablaré después en esta misma sala que se le da el nombre de sala de la meridiana. Y vimos que esas meridianas no eran una excepción, en San Nicolo, en Catania también están, en la Catedral de Palermo también están, es decir, están muy presentes en la arquitectura del sur de Italia, tanto de la parte continental como de la isla, de Nápoles como en Sicilia. También en ese mismo viaje descubrimos esto, el reloj astronómico de Mesina. Mesina es una ciudad de Sicilia con una larga trayectoria, fue colonia griega, pero en 1908 hubo un gran terremoto de 7,2 grados que destruyó prácticamente la ciudad, y una de las cosas que tiró fue esta torre de la Catedral de Mesina. Entre 1930 y 1933 se reconstruyó esa torre, la torre original medía 90 metros y la que reconstruyen mide 60 metros. Entonces había como cierto descontento, porque no era igual de impresionante, digamos, y decidieron enriquecerla con un reloj astronómico. Construyeron este, que dicen que es el reloj astronómico más grande del mundo. Entonces el reloj tiene esta parte donde aparecen las constelaciones zodiacales, la situación de los planetas, y después este calendario. Y además por aquí tiene esta figura, que a las 12 del mediodía hace como una especie de performa. Aquí el león ruge tres veces, el gallo también canta tres veces, haciendo referencia al pasaje bíblico de Me traicionará cuando cante el gallo. Es decir, es todo un espectáculo en torno a la astronomía y es un polo de atracción de esa ciudad de Mesina. Es decir, en el sur de Italia realmente pues está muy sensibilizado con el tema de la astronomía y el arte y podemos disfrutarlo paseando por allí. Bueno, más allá de la arquitectura, también muchas veces cuando salimos con vosotros o cuando escuchamos charlas de astronomía pues vemos que hay una vinculación muy especial entre las constelaciones, entre las representaciones artísticas de la mitología y el universo. Y en ese sentido, el arte nos sirve como, quizá como fuente para ver las concepciones del universo que había en el pasado. Me imagino que casi todos conocemos esta obra. Un poquito se enfoca. Esta obra es Jardín de las Delicias del Bosco, pero el Jardín de las Delicias tiene esta trasera. Esto es un trístico que se cierra sobre sí mismo y cuando se cierran los trísticos normalmente aparece otra pintura que normalmente es del mismo autor como es el caso. Pues si tú cierras el Jardín de las Delicias aparece esto. Esto es el tercer día de la creación. Que esto me vaya a permitir que lo lea. Que la Biblia lo describe a ti. Así, dijo entonces Dios, quiero que las aguas estén debajo del cielo. Se junten en un solo lugar y aparezca lo seco. Las aguas debajo del cielo y aparece lo seco. Bueno, y al instante se hizo así porque lo dijo Dios. Dios llamó tierra a lo seco y llamó mar a las aguas. Y dice, y al ver Dios tanta belleza quiero que haya en la tierra árboles y plantas que den fruto y semilla. Y al instante se hizo así. Es decir, el bosco está representando la creación de la tierra siguiendo las escrituras pero la está representando así. Es decir, él cree o cree representa la tierra plana. ¿Vale? No obstante, como dice la propia Montserrat Villar que antes he citado y que tengo que decir que soy deudora de sus aportaciones en muchas de las cosas que voy a comentar quizá muchas veces asumimos que ese era el gran debate de la Edad Media. Sin embargo, desde los griegos se sabe que la tierra es esférica. Y aunque había personas que asumían esta concepción de la tierra plana el gran debate en el paso del medievo al renacimiento no es tanto la esfericidad de la tierra que los intelectuales ya la conocen como el tamaño de la tierra. Es decir, los descubrimientos los nuevos viajes que se suceden en esa época lo que hacen es interrogarse a los intelectuales del momento sobre cómo es la tierra de grande. También, bueno, más o menos de esta época en 1483 pues encontramos esta belleza que se llama el cielo de Salamanca que estaba en la antigua universidad, en la biblioteca de la antigua universidad de Salamanca y esto ha sido un caso clarísimo de colaboración entre arte y astronomía. Parece que la cátedra de astronomía de la universidad pide a este pintor a Fernando Gallego que represente el cielo en esta póveda en esta semicúpula no se conservan enteras se conservan aparte pero hay estudios que nos dicen que representó el cielo aproximadamente entre el 13 y el 15 de febrero de 1475 y tanto el cielo boreal es decir, el cielo del norte con constelaciones pues como Hércules el bollero como el cielo del sur por ejemplo aparece la corona la corona austral perdón que iba a decir bolear y parece claro que este es el primer planetario conocido es decir, que los estudiantes de astronomía iban allí a estudiar las estrellas a hacer visibles a la luz del día gracias a Fernando Gallego un fenómeno que era invisible porque las estrellas no las podemos ver a la luz del día del propio autor de Fernando Gallego tenemos también este Cristo bendiciendo nosotros vemos la obra y parece un tema religioso pero si nos fijamos al detalle si miramos aquí a la mano izquierda de Cristo Cristo además de bendecir con la derecha está sujetando el orbe y está sujetando el orbe tal como se entendía en ese momento es decir, la tierra está en el centro y alrededor pues orbitan otras cosas aquí hay un poco de discusión unos dicen que es la luna otros dicen que es Venus otros dicen que simplemente con esas luces o con esa luminosidad está intentando marcar esa rotación perdón ese movimiento de otros planetas alrededor de la Tierra pero está claro que está representando ahora sí el geocentrismo propio de la época es decir, realmente son fuentes del conocimiento astronómico estas obras también nos sirve muchas veces el arte para representaciones recurrentes para contar leyendas para ver qué concepción tenían los antiguos y una de esas representaciones recurrentes pues quizás sea esta la de Asla que es el que me han visto antes en el Salón de la Meridiana está este Asla Farnesio que es una escultura romana del siglo II después de Cristo pero que realmente es una copia de otra escultura griega y ahí pues se representa el mito de Asla que bueno se pelearon los dioses y se pelean los dioses y los titanes salen vencedores los dioses de esa pelea y bueno la mayoría de los titanes se le manda al inframundo pero a algunos se les castiga hacer algunas cosas y a este hombre a Asla al hombre se le castiga a sujetar la cúpula celeste hasta el infinito ¿vale? por toda la eternidad se ve que no había beneficios penitenciarios así que el hombre por toda la eternidad tiene que sujetar la cúpula celeste y esta parte de una perfectísima representación de esa época de la anatomía del titán nos trae esto nos trae que conocían los griegos de la cúpula celeste y aquí aparecen representadas 41 de las 48 constelaciones que recoge Ptolomeo en sus escritos esa representación pues también la hemos visto a lo largo del tiempo por ejemplo aquí el guetchino pues nos hace la misma representación aquí aparece pues Libra Cáncer que ha hablado antes Martín Adel es decir no se queda en la antigüedad sino que se sigue reproduciendo a lo largo del tiempo también esta es otra de las historias que nos gusta mucho contar a los astrónomas cuando salimos Saturno el cruel Saturno quizás ¿no? Saturno devorando a sus hijos pues Saturno es uno de esos titanes que cuando le dice leen el futuro le dicen que en el futuro uno de sus hijos lo va a destronar entonces él decide le indica a su esposa Rea que las niñas que tengan van a vivir pero que los niños van a acabar con ellos con el fin de que no los destrone y dice que él mismo los devorará y Saturno pues se dedica a devorar a sus propios hijos para que no los destrone por cierto como había hecho él con su padre Urano son una familia encantadora entonces bueno su esposa Rea cuando nace Júpiter le entrega una mantilla rodeada con piedra y él devora las piedras se ve que no era un gourmet muy exquisito y cree que ha devorado a Júpiter esconde a Júpiter y cuando Júpiter crece pues como ocurre casi siempre en los mitos griegos se cumple el destino y Júpiter destrona a Saturno y pasa a ser el dios del cielo y el rey de los dioses bueno pues por ejemplo esta magnífica pintura negra de Goya nos representa muy bien esa leyenda pero hay algunas pinturas que van más allá y aquí tenemos a Rubens del que vamos a hablar en varias ocasiones nos representa ese mismo mito ese padre cruel ese Saturno devorando a sus hijos pero además Galileo perdón Rubens que está muy interesado en la astronomía y sigue muy de cerca los trabajos de Galileo hace esto esto de aquí y esto de aquí no es más que representar las ideas que Galileo está contando en ese mismo momento Galileo ha escrito una carta a Vinta el secretario del gran ducado de Toscana y le dice esto Saturno no es una sola estrella sino que está compuesta por tres cuerpos que casi se tocan entre sí y no cambian ni se mueven entre sí y están dispuestos en una fila a lo largo del zodíaco y el central es tres veces más grande que los dos de los lados y están dispuestos en esta forma y él hace un dibujito esta es la carta de Galileo es decir Galileo logra ver con su telescopio Saturno pero como no tiene tanta nitidez pues él cree que son tres cuerpos no ve los aros y lo representa aquí cuando representa Saturno pues representa esa concepción del planeta Saturno que tiene en ese momento Galileo y Rubén que está siguiendo sus trabajos y se permite hacerlo de Rubén hablaré varias veces después porque es un pintor un artista con un grandísimo interés por los fenómenos astronómicos a medida que mejoran los telescopios y que ya los hermanos pues hacen mejores telescopios hay representaciones de Saturno que poco a poco pues se van pareciendo a la actual y quizás entre ellas destacan los dibujos de María Clara Isma en esta época que no había fotografía no había esas maravillosas astrofotografías que hacen muchos socios de la asociación pues era una ventaja ser artista y ser astrónomo y este es el caso de María Clara Isma entonces ella sus observaciones de Saturno las representa en estas láminas y poco a poco se va consolidando la representación de Saturno con los aros tal como lo conocemos María Clara no solo representa a Saturno tenemos también representaciones de la Luna de Venus de Júpiter y del propio Saturno hay hasta 350 representaciones de estas astrónomas y artistas que nos están vinculando las dos disciplinas y que nos están mostrando como astronomía y arte se unen y casi siempre pues para hacer algo mejor también en esa consolidación de Saturno representado con los aros pues quizá aparecen los trabajos de Donato Cresci Donato Cresci también está muy interesado también es un pintor muy interesado por la astronomía y en esta serie que se llama las observaciones astronómicas él nos representa a ese Saturno con sus aros pero no solo a Saturno sino a Mercurio a Venus a Marte a Júpiter a Saturno a Cometa a la Luna y al Sol además los representa de forma inversa es decir los está viendo al telescopio él los está viendo al telescopio y Luigi Marsali quiere convencer al Papa de que hagan un observatorio astronómico en el Vaticano y contrata a esta autora Donato Cresci para que haga estas representaciones y además de conseguir que hagan el observatorio nos deja estas pinturas que son realmente una fuente histórica de qué estaba ocurriendo con la astronomía en ese momento de cómo se veían los planetas y de cómo ya los primeros instrumentos ópticos pues nos cambian esa visión y ya ellos lo están viendo bueno otra de las representaciones típicas digamos de la que más hablamos es la leyenda de la Vía Láctea también tiene su explicación mitológica como casi todo lo que vemos en el cielo en este caso pues es Júpiter el hijo de Saturno el que tiene un hijo como siempre con otra que no es su mujer con su mujer Juno en este caso Hércules y para que ese hijo tenga porque lo tiene con una mortal tenga características divinas características de dioses pues se le acerca a Juno para que beba de su pecho mientras Juno está dormida y cuando Juno se despierta le pega un manotazo a Hércules y dice niño y se derrama la leche del pecho de Juno y esa leche que se derrama es lo que constituye la Vía Láctea entonces tenemos representaciones como esta de Tintoretto que prácticamente se fijan en el mito pero las representaciones de la Vía Láctea van mucho más allá por ejemplo en 1609 el Schemmer nos hace esta representación que en principio es una representación religiosa la huida a Egipto el Evangelio de San Mateo recoge que cuando ya se van los reyes magos Camino de Belén se le aparece un ángel a José y le dice tienes que irte porque Herodes va a acabar con tu hijo y tienes que ir a Egipto entonces el artista representa esa huida a Egipto pero aprovecha para representar la Vía Láctea y aprovecha para representar las constelaciones es decir es un cielo real de la época parece los estudios dicen que debe ser el cielo del 1 de junio de 1609 y tan solo hay una pequeña diferencia de 1 o 2 grados perdón en torno a 2 o 3 grados de como era el cielo a como él lo representa realmente ha estudiado el cielo ha intentado hacer esa Vía Láctea realmente realista y ha intentado hacer las constelaciones de nuevo pues tenemos a Rubens ahí en un punto intermedio es decir representa el mito aquí aquí Juno aquí Hércules aquí perdón aquí Júpiter Hércules y él sí representa el mito pero también trata de hacer esa Vía Láctea tal como él ha leído en las obras de Galileo la galaxia no es otra cosa que un montón de innumerables estrellas esparcidas en grupos es decir representa el mito pero también intenta representar esas innumerables estrellas esparcidas en grupos después bueno pues si avanzamos en el siglo XX ya sabemos que perdemos el realismo bueno un poquito antes pero el cielo y la Vía Láctea sigue expirando y por ejemplo este cuadro de Croce pues también nos presenta una Vía Láctea es decir nos siguen fascinando los mismos temas que fascinaban a los antiguos que fascinaban a los hombres en el Renacimiento en el Barroco nos siguen fascinando y los seguimos representando bueno otro de los de las cuestiones en las que se une arte y astronomía es para ver cómo era el material de los astrónomos hay obras de arte en las que aparece el material de los astrónomos y nos permiten ver cómo era en ese momento y aquí tenemos algunos ejemplos por ejemplo en esta representación de las siete artes liberales que bueno las tenemos aquí gramática retórica geometría pues del ponte representa aquí en medio a la astronomía es decir considera que es un poco la astronomía el centro de las artes liberales representa aquí a Ptolomeo a sus pies dándole ese papel de padre de la astronomía pero además representa la astronomía con esta esfera al mirar que es más o menos este objeto lo he puesto aquí porque no se ve bien que es un objeto que han utilizado los astrónomos a lo largo de los siglos es decir es una fuente que nos está diciendo este es el material de los astrónomos en el siglo XV también en esa línea tenemos al geógrafo de Bermel perdón al astrónomo de Bermel donde nos aparece ese mapa con esa cúpula celeste que antes sujetaba a Ala tenemos aquí un astrolabio y aquí también tenemos un libro de astronomía pero si es cierto que aquí Bermel hace sitúa la astronomía por debajo de la religión digamos porque lo tiene abierto justo en el capítulo 3 donde se afirma que el astrónomo debe buscar la inspiración de Dios es decir todavía hay un momento de tensión o de lucha de quien se sitúa antes y Bermel pues parece que sitúa a la religión por encima de la ciencia después volvemos a Rubens y en esta serie este cuadro pertenece a una serie que se llama Los cinco sentidos y concretamente el de la vista pues la abordan Pedro Pablo Rubén que es el que hace la figura y Bruegel el viejo que es el que hace el atreso digamos que es el que hace el resto del cuadro el decorado y bueno de nuevo vemos por aquí objetos astrolabios compases la alfera admiral una vez más vemos por aquí un catalejo también vemos un montón de objetos vinculados con la astronomía pero quizás el más interesante de todo sea este los estudiosos están de acuerdo que esto es una representación perfecta de un telescopio kepleriano en 1617 es decir en una época en la que el telescopio kepleriano aún no estaba extendido y sin embargo Rubens y Bruegel el viejo lo conocen y lo representan cuando ellos quieren hablar de la vista pues uno de los objetos que sitúan además una posición bastante central es el telescopio de Kepler bueno y ya yéndonos a mucho más adelante esto no sé si llamarlo material de los astrónomos o ya supermateriales la propia NASA también hace esta vinculación entre astronomía y arte James West en el 1962 es decir solo cuatro años después de que se creara la NASA que se creó en el 58 crea un programa de arte espacial parece que James West vio un retrato de un astronauta de Stevenson creo que fue y quedó tan impresionado que mandó hacer retratos del resto de astronautas y a partir de ahí generó un programa de arte espacial de arte que recogiera esa carrera espacial en esos mismos términos en los que hemos visto en el pasado a pesar de tener fotografías y ahí por ejemplo tenemos esta obra Skyland de Hall o esta otra obra listo a fighting second de Paul Menter es decir están representando momentos de la carrera espacial también mediante obras de arte bueno y en este sentido pues Arthur Klein dijo esto el artista astronómico siempre estará muy por delante del explorador puede representar escenas que en ninguno ojo humano verá jamás ya sea por su peligro o por su lejanía en el tiempo y en el espacio bueno otro de los elementos en los que nos puede servir y esta vinculación entre arte y astronomía es para representar alegorías la alegoría es representar con figuras humanas una idea un concepto un instante como es el caso y también pues este verano visitamos la galería de las colecciones reales en Madrid y nos encontramos esta alegoría de Antonio Rafael Menz él trata de representar las horas del día y para representar las horas del día pues se vale por supuesto de fenómenos astronómicos aquí representa la mañana aurora el mito de aurora pero claro que hace pues elige los colores rojos los colores de onda larga que se dan al amanecer y al atardecer para darnos esa idea a continuación representa el mediodía o febo y por supuesto le coloca el sol coronando ese febo en su esplendor del mediodía y cuando llega la tarde representa a Éspero el personaje mitológico pero lo corona con ese Venus como lucero vespertino como cuando nos aparece Venus como lucero de la tarde y por último la representación de la noche o diana coronada por supuesto con la luna que la luna como vamos a ver a continuación ha sido un elemento astronómico que se ha identificado tradicionalmente con las diosas vírgenes y con la pureza y esto pues ha traído un cierto debate quizá en torno a la representación de esta figura de la inmaculada que como su propia representación su propio estándar dice era una mujer con sol estrellas y la luna es decir una mujer vestida de sol con estrellas y la luna a sus pies y esta representación de la inmaculada pues coincide o entra de pleno en el debate astronómico como he dicho ya en la antigüedad Artemisa Diana también en Egipto las diosas lunares se asimilaban con diosas vírgenes con diosas puras y a su vez se le daba a la luna esas características de pureza de ser un astro puro no contaminado por lo terrestre por tanto esa representación pasa a la representación de las inmaculadas ese hecho de una mujer pura con un astro puro ¿qué ocurre? que coincide en el siglo XVII los debates en torno a la inmaculada concepción de María es decir si María fue concebida de forma inmaculada sin pecado original con los debates en torno a cómo es la luna y con esas visiones que empezamos a tener a través de los telescopios en ese sentido pues Sevilla que era un lugar en ese momento puntero fue centro de este debate y quizás pues tomó la vía no científica porque hubo artistas que decidieron que sí se podía representar a la inmaculada sin esa pureza pero los artistas sevillanos pues parece que no toman ese camino en ese sentido las hermosas inmaculadas de Murillo aquí tenemos la niña la colosal pues nos representan esas lunas puras sin contaminación de la tierra con ese astro puro transparente olvidando las teorías científicas que conocen y que se están desarrollando en el momento pero que consideran que no es quizás lo más adecuado igual ocurre aquí con Chut o con el balde leal con estas composiciones más abigarradas pero con esa luna totalmente pura me pregunto pero creo que es una pregunta un poco para consolarme hay heterodoxos en el museo de Sevilla y bueno hemos encontrado estas dos obras esta inmaculada anónima y esta otra de Luis Tristán donde se aparecen unas lunas más bueno menos transparentes más macizas ¿no? pero quizás creo que es un poco consuelo porque creo que se deben un poco al estado de conservación de estas obras yo creo que si se restauraran realmente aparecerían lunas también puras probablemente en Luis Tristán seguro porque hay otras obras de él donde se aparecen esas lunas en mejor estado de conservación sin embargo si hay heterodoxos en otros lugares es decir si hay artistas que unen ese conocimiento de la luna a su forma de representar la inmaculada quizás el más claro sea esta obra de Ludovico Cicoli si vemos esta inmaculada pues desde el punto de vista artístico no hay que ser un experto para ver hombre que no es la calidad de la inmaculada de Murillo pero sin embargo nos regala esto Cicoli esta luna parece que Cicoli poseía un telescopio y él representa como debe ser la inmaculada con la luna a sus pies pero con una luna como la que ya están viendo por el telescopio con sus cráteres ahí queda representada y como no Pedro Pablo Rubén pues también hace esta inmaculada concesión donde aparece la luna a sus pies y aparece una luna opaca y además casi metálica porque en este momento también se está planteando que quizás la luna quizás tenga plomo en esto que se está buscando la dureza una de las teorías es que está compuesta de plomo y él hace esa representación y además va más allá representa también intenta llegar a la luna cenicienta que es otra de las discusiones del momento en este momento ya se está planteando que la luna cenicienta es consecuencia de ese reflejo de la luz del sol en la tierra y que refleja en la luna y los teólogos dicen eso es imposible un cuerpo corrupto como la tierra no puede iluminar a un cuerpo puro como la luna y sin embargo Pedro Pablo Rubén se atreve a hacer esa luna cenicienta tal como la están describiendo las teorías del momento igual que en casos anteriores esa fascinación por la luna continúa en artistas más cercanos a nosotros más contemporáneos y aquí me he permitido traer a Joan Miró con este el pájaro relámpago cegado por el fuego de la luna o de nuevo a una surrealista aquí a Remedios Baró con la cazadora de astros que lleva aquí en su jaula a la luna y el más llamativo de todos quizás sea este el artista chino Cao Wang Qian que él trabaja un arte más performativo entonces lo que plantea él elabora esta obra él trabaja con lápiz y con pólvora es decir con la tradición china y elabora esta obra en base a la vista de la tierra desde el Apolo 12 y es lo que plantea es una performa que si se diera el momento pues lo que plantea es que se pongan explosivos en la luna con este recorrido que es el recorrido de las mirallas chinas por eso ellos llaman proyecto para la humanidad número 2 porque esto no es solo un cuadro es un proyecto es una performa y él plantea que en un eclipse de luna se pongan aquí fuegos artificiales en la tradición china y que desde la tierra pues veamos esos fuegos artificiales no sé si se hará algún reactivo o algo eso los químicos os lo veo pero esa fascinación con la luna continúa incluso en estas obras performativas ¿vale? y bueno aunque podríamos hablar mucho más de arte pues ya creo que llega el momento de terminar y para eso he querido coger estas palabras de Robinieta que es el vocalista de extremo duro alguno no lo conocía ha sacado disco hace poco y hace una semana así llegaron a mí estas palabras que dice tal vez si pudiera hablarte de si fuera cierto que el poder del arte bien nos pudiera salvar de una vida inerte de una vida triste de una mala muerte y a esto quiero añadir yo que el arte y la astronomía son dos disciplinas que tienen dos superpoderes por una parte el poder del conocimiento y por otra parte el poder de hacernos soñar por eso creo que juntas son imbatibles muchas gracias y bueno si tienen alguna pregunta aquí estamos yo desde luego yo no sé vosotros pero yo de una delante cuando pase delante de estos cuadros voy a ver diferente y es que nos hemos visto gracias a los ojos de Clotilde ¿alguna pregunta? no recuerdo el nombre de una artista que ha comentado que representaba en escenas cotidianas los planetas tal como los veía en el campo que se ha invertido en los detalles si, Kreti Kreti si, no recuerdo el nombre en la parte derecha salía una representación que comenta ¿se sabía que comenta es? no tengo la certeza la verdad no lo he estado buscando pero no he sido capaz de localizar no te puedo responder porque no lo sé con certeza a Martina también la puedo preguntar muchas gracias ha sido una presentación bastante iluminativa la duda que me queda es no entiendo lo de la luna cenicienta a qué fenómeno se ve por qué la veían así no sé si lo has comentado o que no lo he captado bueno la luna cenicienta es cuando nosotros vemos la luna brillando un trocito digamos y la otra parte es como que se ilumina un poco como que está un poquito se intuye digamos no sé sabes sabes más o menos a qué me refiero entonces la luna cenicienta a día de hoy se sabe que se debe al reflejo de la luz solar refleja en la tierra la tierra hace como espejo e ilumina de nuevo a la luna y a eso se debe que se vea así un poquito tenue digamos no como cuando le da la luz solar de lleno entonces en este momento había como una dualidad entre el mundo solar bueno en este momento incluso el propio Aristóteles ya en la antigua Grecia habla de un mundo sublunar y subclalunar es decir de la antigüedad había como una dualidad entre la pureza representada por la luna representada por la virgen representada por Diana y la tierra que era un mundo corrupto de pecadores etcétera entonces en ese momento ya hay pensadores ya hay científicos que están que se están dando cuenta de eso de que es un efecto espejo la luna cenicienta y sin embargo pues otros pensadores algunos científicos también algunos teólogos dicen que esto es imposible que un astro puro no puede ser iluminado por un astro corrupto como la tierra entonces niegan la teoría de que esa reflexión de la luz sea el origen de la luna cenicienta no sé si me explica perdón gracias a ti perdón cuando explica antes bien